¿Qué es el Yom Kippur? ¿Cuál es el día más santo, Yom Kippur o Shabbat? Ya hay discusiones. Yom Kippur es llamado Kodesh Kodashim, que es el santo santuario. El único día que el Kohen entraba dentro del santo santuario era Yom Kippur. Por otro lado, si una persona peca Yom Kippur o Shabbat, el castigo en Shabbat es más grave que Yom Kippur. O sea, hay puntos que Yom Kippur es algo más alto, más elevado. Y hay puntos que Shabbat es más elevado. Yom Kippur es un día de juicio, por un lado. Por otro lado, es un día de alegría. En Nagimana se trae, no había días tan contentos para el pueblo de Israel como Yom Kippur y el 15 de Av. ¿Qué pasó en 15 de Av? En el día de se pararon de morir los muertos de los desiertos. También fueron permitidas las tribus de casar en una con la otra también. En el desierto sabemos que todos los años, después que Dios, el pueblo de Israel pecó en el pecado de los espías, por la orden, fue que todos los años, las personas que llegaban en la edad, si vivían, ¿quién todas van a morir desde los 20 a los 60 años? ¿Tajón? ¿60? ¿60? ¿60? ¿60? ¿60? ¿70? ¿60? Todos los años, como lo hacían, eran algo un poco trágico también. ¿Quiénes se abrían? Cada uno se abrían, cavaban a un buraco allá en el desierto. Todos entraban adentro allá una vez por año, que era el Tisha B'Av, el 9 de Av. Moshe Rabbeinu decía ahora, los vivos que salgan, los muertos que se queden. No hay que decir para los muertos que se queden, porque ya... Los vivos que salgan, los vivos salían, y los que morieron son los que tienen que morir. O sea, era un acto muy triste todos los años. En el último año que estaban en los desiertos, cuando terminó ya el decreto, entraron todos adentros. Moshe Rabbeinu dijo que todos salgan, y todos salieron. Entonces, un miró para el otro, tal vez hicimos las cuentas, no es cierta, y no es 9 de Av. Entonces, aguardaron más un día, más dos días, más tres días. En el 15 de Av, cuando miraron para el cielo, ¿qué pasa en el cielo? La luna está llena. No, no hay más cambio. 9 de Av, con certeza ya no hay más. Y por eso, se tornó un día de alegría, que terminaron de morir las personas en los desiertos, y todos los otros, lo que está escrito en el Pazuf. Decimos también en la lectura de la Torah, Ustedes que están juntos con Dios, están vivos hoy en día todavía. Acá, hay algo que una pregunta, que yo pregunté a muchos rabinos acá en Israel, nunca recibí una buena respuesta. Ustedes saben, hay preguntas que son mejores de la respuesta, siempre. Me parece que yo tengo una respuesta, ¿no? Que soy la suminidad de Israel, pero pensé mucho, y me parece que tengo una respuesta. Y quiero compartirla con ustedes a hacer respuesta también, que me parece algo muy importante. Yom Kippur, en términos de la historia, lo que pasó en Yom Kippur, que es tan importante también, Moshe Rabbeino, bajó de los 40 días que subió, la última vez, los últimos 40 años que subió, para pedir perdón por el pueblo de Israel. Bajó después de 40 años, y Dios... 40 días. 40 días. 40 días, bajó después de 40 días, y Dios perdonó al pueblo de Israel, y trajo las segundas tábulas de la ley. Las primeras fueron quebradas por Moshe, trajo las segundas tábulas de la ley. Y trajo para el pueblo de Israel, y dijo para todo el pueblo de Israel, ya en el comienzo, Dios ya lo dijo, Salachtikitvareha, te perdono como usted pidiste. Esas palabras, Salachtikitvareha, te perdoné como pidiste, es una palabra que se vuelve mucho en Yom Kippur. Salachtikitvareha, vayó me arshem, Salachtikitvareha, Salachtikitvareha, Salachtikitvareha. Pero hay un problema. ¿Qué es Salachtikitvareha? Te perdoné conforme a tus palabras. ¿Qué palabras? ¿Qué Moshe dijo de tan fuerte que lo perdonó? ¿Cuál fue lo que dijo Moshe para Dios, que llevó a Dios a perdonar al pueblo de Israel? Si lo perdonaba, lo borrara. ¿Qué? Que borrara su nombre. Que borrara su nombre. ¿Él ya vino a entrar a la tierra? O sea, siempre que se entienden, Moshe no dijo, mirá a Dios, mirá a todo este pueblo, tenga lástima de las crianzas, del pueblo, cómo va a matar a todos, no les gusta. No, no fue lo que Moshe dijo. Moshe dijo, dijo, ¿qué va a pasar con tu nombre? El nombre de Dios, cuando los egipcios y todos los pueblos del mundo van a mirar que ustedes sacaste el pueblo de Israel de los egipcios, él lo trae el man durante tanto tiempo, el ver y el pozo y todo, y de repente lo mataste en los desiertos, van a decir que no tenías fuerza para traerlos, para dejar de Israel, o que la programación inicial ya era de matar a todos. Como el pueblo de Israel lo hicieron muchas veces, que Dios nos sacó de los egipcios para matarnos en los desiertos, mejor el pueblo de Israel dijo algo más veces. Y eso es lo que se llama profanación del nombre de Dios, que Dios no es capaz de hacer todo. Por un lado, esto parece un poco, Hasbe Shalom mezquino, egoísta, Dios está preocupado con su nombre y no con el pueblo de Israel, pero en la profundidad es el contrario. Si Dios está preocupado solo con si tiene misericordia o no, por veces tiene, por veces no tiene, misericordia es algo que se puede cambiar de acuerdo con las acciones de una persona. Más tzadik, más misericordia, menos tzadik, menos misericordia, lo que va a hacer, que va a hacer la persona. Pero la conexión que el pueblo de Israel creó con Dios, como que diciendo, Dios, no puedes más lagar este pueblo, porque a partir de ahora para adelante, cualquier cosa que hagas contra el pueblo, es profanación de tu nombre, que quiere decir que es una conexión ahora íntima, independiente de las acciones del pueblo de Israel. Es una relación ahora, que no se puede más ser rompida. O sea, como quien diciendo, Dios, no tienes lo que hacer. Aunque pequen ahora, estás comprometido. Con casamiento, te casaste, no hay lo que hacer. Ahora hay que trabajar, hacer el trabajo, no hay. Estás casado. Ya tenés hijos, qué va a hacer con los hijos, cuanto más el casamiento va avanzando, más conexión hay entre los dos, independiente de la situación de los dos. Aunque haya problemas, aunque hagan desentendimientos, estamos casados, tenemos que ahora que disculpar un al otro y vivir juntos. Esto es más fuerte de que solo tengas misericordia, que es la palabra. Pero, hay todavía un problema con las palabras de Moshe. Moshe ha dicho más una vez, Salachti, que es Vareja. Dios dijo, perdoné, como fué mi tus palabras. Dice Ranshi, ok, ¿qué me dijiste? Que el problema es la profanación en nombre de Dios, que van a decir que maté a todos los desiertos, ¿no? Tengo una solución, vamos a matar a todos, no de una vez, sino gradativamente, un grupo por año, durante 40 años, los pueblos del mundo no van a sentir, se cambió la generación para la generación siguiente, después trago la nueva generación para la tierra de Israel y así también castigué todo el pueblo que maté a todos que pecaron contra mí y por otro lado traemos todos para la tierra de Israel, resuelvo todos los problemas. Moshe no tenía lo que decir contra eso, porque lo que lo dijo fue el problema de la profanación, bien, yo hago, paso a paso, año por año, mato a todos un año por año. Entonces, yo siempre pregunté para los rabinos, mira entonces, si es así, ese no es el perdón que procuramos, que procuramos perdón que Dios perdona, ah, si es así, entonces, las cuentas de Dios, entonces mato paso a paso, lo que pasa acá, que quiere decir, porque la representación, la valitud de las palabras, salat de kit bareja, de te disculpe, conforme tu pedido, es una base tan grande, es una palabra tan importante para nosotros y final de las cuentas, todos morieron, no es cierto, por medio de las palabras, salat de kit bareja, entonces, es el contrario, yo pregunté a muchos rabinos, dijo, rabinos, yo no quiero salat de kit bareja, yo no quiero de acuerdo con la palabra, yo quiero salat de punto, y yo, yo me irá, salat de, cambiamos la tefila, hasbe shalom, con mucho gusto de cambiar, lo que nos gusta cambia, yo me pensé, digan ustedes, qué te parece a ustedes, pero a mí me parece, que la idea es, la siguiente, todos nosotros, venimos para el mundo, antes de la persona, bajar para el mundo, Dios ya puede fijar, para cada uno, cuánto tiempo va a vivir, cada uno, tiene un tiempo, por veces Dios, hace cambios, que han traído, que David Amélias, recibió 70 años, del primer hombre, de Adán Marillón, hizo las cuentas, cuando, a veces se puede hacer, negociaciones también, pero normalmente, cada uno, recibe un número de años, que tiene que vivir, acciones que tiene que hacer, metas que tiene que, alcanzarlas, lo que me parece, de acuerdo con que, Dios mataba a las personas, por año, con que cuenta, y no sabían, quién va a morir, de acuerdo con el Midrash, le decimos, no sabían quién va a morir, o sea, puede ser que una persona, a pesar que no llegó, todavía a 60, ya moría, otra que ya llegó, a 60 moría, no era una regla general, que todos llegaban, a 60 o 70 años, y ahí morían, sino que había, algo aleatorio, se parecía, que ese es aleatorio, el aleatorio probablemente es, cada uno tenía que vivir, cuánto tiempo hay que vivir, su tiempo, entonces Dios dijo, mira, el castigo, no es que voy a matarlos, matarlos, cada uno va a recibir, la cantidad de años, que merecía vivir, para la tierra, unos 50, unos 60, unos 70, 80, cada uno va a vivir, cuánto tiempo tiene que vivir, pero van a morir en los desiertos, no en Israel, o sea, no fueron castigados, por la muerte, la muerte, era una muerte natural, de la Hagav, una muerte, que mucha gente puede quererla, tranquila, sin sufrimientos, mucha gente sueña, sobre eso, una vez yo encontré un médico, que me dijo, no interesa, lamentablemente, como una persona se muere, siempre la familia va a decir, que fue mal, si fue de repente, fue tan repentino, no pudimos prepararnos, nada, si fue mucho tiempo, como sufrió, cuánto tiempo sufrimos, por la adolescencia, tenemos salud, pero siempre no está bien, pero Dios, cuando sacó, los judíos, en los desiertos, fue con misericordia, se entran, y en un segundo, están con Dios, sin sufrimientos, tranquilos, así era, y cuánto tiempo vivieron, cuánto tenían que vivir, y cuál fue el castigo entonces, que no entraron a la tierra de Israel, ah, entonces, Dios no los perdonó, por eso, si, se los perdonó, pero son dos cosas distintas, Moshé Rabbe no pedió, que no lo mate el pueblo de Israel, y Dios no lo mató, el pueblo de Israel, entrar en la tierra de Israel, ya es algo que tiene que ver, con la esencia del pueblo de Israel, ¿cómo se puede, poner dentro de la tierra de Israel, un pueblo, que habla contra la tierra de Israel, quiere decir, que algo más, íntimo, dentro del alma, del pueblo, que salió del Egipto, que no tenían conexión, con la tierra de Israel, no puedes decirme, quiero ir para la tierra de Israel, y hablar mal de la tierra de Israel, no va junto, entienden, no es, no tiene sentido, la tierra de Israel, va a aceptar, quien le gusta la tierra de Israel, la tierra de Israel, también se presenta, para cada uno, de acuerdo con el amor, del por la tierra de Israel, también de acuerdo, con su nivel espiritual, era un pueblo de esclavos, que no tenía conexión espiritual, con la tierra de Israel, entonces Dios dice, mira, perdono, perdono completamente, pero ir para la tierra de Israel, entrar en la tierra de Israel, es imposible, porque ustedes, decían que no quieren, no yo, ustedes decían que no tenían conexión, mostraron, no solo decían, mostraron, que no hay conexión, fuera, Yeshua Binun, y Kalef Ben Yifun, que mostraron, que le gusta mucho, la tierra de Israel, ellos van a entrar, pero todos los otros, que lloraron, quiere decir, que el lloro, es la manifestación de la alma, como que diciendo, no queremos entrar, estamos bien en los desiertos, la vida en los desiertos, es un paraíso, el man todo el día, ojalá, no hay que trabajar, si estudia Torah, con Moshe Rabbein, o con la Yeshiva, es un sueño, el ver Miriam, el man tiene todos los gustos del mundo, que mejor, hay muchos mefarshim intérpretes, que explican, que ese fue el pecado de los espías, que decían, mira, estamos bien acá, tranquilo, porque hay que entrar en la tierra de Israel, que más podemos pedir, vivir con Dios, el mishkan tabernáculo con nosotros, como un betamiknash, que está con nosotros, no hay que trabajar, no hay que guerrear, no hay que cosechar, no hay que hacer nada, solo se aproxima de Dios, es como la vina de Mashiach, como está escrito en los libros, la vina de Mashiach, todo tranquilo, solo sentamos, estudiamos, elevamos, conectamos con Dios, entrar en la tierra de Israel, ya es trabajar a Dios, en niveles materiales, más bajos, y ya eso, se necesita, un nivel más alto, por veces, cuanto más bajo, se baja, se necesita una persona, de nivel más alto, se cuenta que una vez, un rabino llegó en la inshivá, encontró, los estudiantes, yogando, damas se dice, yogando damas, en hebreo se dice, damka, yogando damas, todos los estudiantes, o sea, no, perdón rabino, no, quedate tranquilo, el rabino era un rabino jazí, dijo, mira, sepan ustedes, que hay mucho lo que aprender, del juego de damas, aquí se puede aprender, tres cosas, en primer lugar, cuando se trabaja a Dios, se va siempre para adelante, nunca para atrás, en segundo lugar, en segundo punto, siempre cuando se va para adelante, es un paso a paso, no se puede saltar dos, no puede querer se transformar, de un día para el siguiente, el Tadik del mundo, el justo, el gran rabino, no fue creado en un día, el propio Moshe Rabino, también, la profecía, su carrera como profeta, empezó a los ochentos, así que, hay paso a paso, el tercero ensino, que es algo interesante, ya es más un poco filosófico, también, si por acaso, llegas, hasta el final, puede recibir un nivel a más, y ahí puede ir para atrás, también, y eso es lo que se pasa, con el pueblo de Israel, después, que 40 años en el desierto, recibiendo el mal, estudiando Torah, la generación siguiente, que ya nació en el desierto, conectado con Dios, no fueron esclavos en Egipto, y estaban en un nivel, muy elevado, tenían la cualidad, de poder bajar, para el mundo material, y empezar a cosechar, y a guerrear, y a plantar, y a hacer todo lo que necesitan, en el mundo material, y a pesar de eso, se quedar conectados con Dios, como hablamos muchas veces, que ese es el objetivo, principal del pueblo judío, la mensaje del judaísmo, es, no sermos eremitas, afastados, aquí lejos del mundo, sino que dentro del mundo, con la familia, con los chicos, lo ponemos en el agaro, vinimos a estudiar Torah, con ellos, se quedaron en un lugar, con ellos, no, no hablo, no escucho, no hablo, estoy conectando con el espiritual, no, nosotros bajamos, 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 cuanto más bajamos, queremos elevar, los puntos más bajos, como dice, el libro de Tania, se habla muchas veces, que Dios creó el mundo, porque quería tener, una habitación, en los locales, más bajos, espirituales, que hay en el mundo, es toda la intención, por eso, entrar en Israel, no hacía parte, del pueblo de Israel, que estaba, que salió de Egipto, teníamos que crear, una nueva generación, por eso, no fue un castigo, para el pueblo de Israel, ¿qué? siempre en el lugar, ¿qué parece a ustedes, la explicación, bien acepta? Puedo decir que no también, pero me parece, que eso está claro, con eso Dios, ganó también, más una cosa también, que, para el pueblo, lo presentó, como un castigo, él dijo, no, voy a castigarlos, todos van a morir, en los desiertos, la sensación fue, que fueron castigados, pero la verdad, no fueron castigados, pero quería educarlos, mira, lo mejor educador, aquel que puede dar un castigo, sin dar un castigo, hacer que te sientas, que fuiste castigado, ¿qué? a veces, por veces, el castigo, el castigo, ya basta, para que los hombres, aprendan la lesión, y por ejemplo, también, para los que vienen atrás, como para, enseñarles, que si no se dirigen, de acuerdo, a lo que él pedía, no se puede hacer nada, está escrito, en la Gemara, dice el Shlomo Amelech, una persona, que no trata duro, para educar a sus hijos, no los tratan por veces duro, quiere decir, que no los gusta, porque estás creando, creanzas mimadas, que no van a ser buena gente, hay que educarlos, y por veces, con mano dura, mano dura, así que Dios también quería, pero mira, que dentro de la mano dura, está la misericordia, junta también, o sea, castigo, que no castigo, o sea, que estaban como muy consentidos, el pueblo de Israel, estaba muy consentido, en el desierto, y no querían salir, de esa novedad, si, eso se escribe muchas veces, ese fue el pecado, los espías, no querían entrar, así dicen, todos los libros de Hasidus, escriben sobre eso, que estaba muy bien, yo también leí, que los que fueron, a los que vinieron, a ver la tierra, como eran líderes, dijeron, si entramos a la tierra, ya pierdes el liderazgo, eso también escriben, y entonces, ya no, antes era el líder, tenían posición, uno de los normales, ya no voy a tener esa posición, entonces, empezaron a hacer, ese movimiento, de hablar, pues, de Abraham, que en eso se habla mucho, sobre lo que hablamos muchas veces, que se llama, rezonología, que en español tradujimos, para, vontadología, hablamos sobre eso una vez, también, que la persona transforma la vontade, ni ideología, la vontade de continuar, sermos los líderes, se transforma en ideología, en esos niveles, que eran personas muy grandes, pero, se equivocaron muy fuerte, lo equivoco fue muy grande, así que, así que me parece, que cuando Dios, castiga a alguien, también, esto está junto con misericordia, no comprendemos, muchas veces, donde está la misericordia, pero, dentro de cada castigo, hay también misericordia, hay una guaná, también, si me recuerdo, ven en San Edrín, que trae, por ejemplo, que cuando Dios castigó la serpiente, lo dio también, a un regalo, que su comida, es más simple de comer, pero el poder de comer, es el pozo de la tierra, se puede esconder, más rápidamente, dentro del castigo, de la serpiente, hay también, cosas buenas, también, la mujer, también, de la hagan, para la mujer, lo dio, que va a ser difícil, crear las crianzas, crecerlas, pero por otro lado, el amor, la conexión, es mucho más fuerte, también, dentro de todo castigo, hay también, un punto de misericordia, también, Yosef, cuando bajó para el Egipto, fue llevado junto, con incensos muy buenos, que tenían en la carvaje, allá, también, dentro del castigo, que Dios está con usted, Dios está siempre con usted, no siempre lo vemos, pero, hay que entender, que Dios está siempre, con nosotros, y eso es importante, que cuando llegamos ahora, a Yom Kippur, para no mirar, a Yom Kippur, como un día, estamos en ayuno, y te filó, un día pesado, Yom Kippur, es un día alegre, la persona que está alegre, no comprende, lo que es Yom Kippur, es un día, que Dios nos limpia, hay una majlóquita, una discusión, en la Agmará, si, las disculpas de Dios, dependen, de la chubá, o el Yom Kippur, por su fuerza propia, puede limpiar a una persona, sin hacer teshuva, la alajá, que hay que hacer teshuva, lamentablemente, podríamos hacer teshuva también, no, está bien, una chiste, pero, la alajá, que hay que hacer teshuva, pero todos concordan, que si una persona, no hace ayuno, en Yom Kippur, no va a limpiar, el Yom Kippur, ¿por qué? Quieres que el Yom Kippur, te limpies, pero, habla más de Yom Kippur, no quiere decir, no confías en Yom Kippur, si usted, no confía, si no está trabajando en Yom Kippur, no está haciendo lo que hay que hacer en Yom Kippur, ¿cómo quieres que Yom Kippur, te limpie de sus pecados? Así también, como hablamos de Israel, usted habla mal de Israel, y quiere entrar en Israel, no va junto, una persona que ya hace un ayuno en Yom Kippur, quiere decir, que ya está un poco aproximada, cerca de Dios también, acá en Israel, ¿ya tuvieron acá en Yom Kippur, alguna vez acá? Sí, es impresionante, es impresionante, es impresionante que religiosos y no religiosos acá, acá en Yom Kippur está todo cerrado, todo, radio, televisión, viajes, aeropuerto, se cierra todo, 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 religiosos, no religiosos, nadie viaja de coche en este día, aunque no son no religiosos también, se llama el día de bicicleta, porque todas las crianças se van con la, con la bicicleta espacial, porque no hay coches, es interesante, que hay mucha gente no religiosa, y perú, ¿por qué? No, Yom Kippur es Yom Kippur, es un día, está tan enraizado dentro del pueblo de Israel, la idea de Yom Kippur, que las personas, aunque sean muchas, muy afastadas del pueblo de Israel, y de todo, Yom Kippur es algo que, entra dentro del alma, y eso se ve, que de acuerdo con la idea, que el propio Yom Kippur limpia a la persona, quiere decir que hay una conexión íntima de Yom Kippur con la persona, independiente de sus acciones. Eso, eso es lo que quería preguntar, sabemos que, por, por transgredir algunas funciones de Shabbat, hay carencia. Entonces, esas personas, que han transgredido, y hacen Teshuvah, en Yom Kippur, es como que su alma vuelve a ser reimplantada, dentro del pueblo de Israel, o es como un tratamiento diferente, con ese tipo de alma. No sé si me doy a entenderlo. De manera general, hoy en día, el Hazanish, ya hizo un Psa Kalahá, que es acepto hoy en día, que hay un termo que se llama Tinoxia Nishba, Tinoxia Nishba, quiere decir, una crianza que fue capturada, por, ladrones, y creció no como judía, no sabe que es judaísmo, no sabe lo que es nada, una persona, como esta, no puede ser castigada, porque lo que lo hace, porque nunca fue educada, por eso. Y así un judío, hoy en día también, que crece, aunque sea en Israel, hay gente que dice, no, en Israel, si quiere, puede estudiar, no es así. En Israel, lamentablemente, hay una ignorancia, muchas veces, mayor que fuera de Israel. Mayor que fuera de Israel. Yo conozco una persona, que vive acá, cerca de Modi, que lo invitaron a educar, a enseñar a una crianza, que vive, en un Shubalado de Shalabim, que escuchó, que me olvidé del nombre, no religioso, y él le dijo, para el Bar Mitzvah, para quien se le dio, para el Bar Mitzvah, y él le dijo, mira, mañana empezamos, traga el Sidur, y empezamos a estudiar. Y el chico lo miró, y dijo, ¿qué es Sidur, señor? Una crianza en Israel, con 13 años de edad, no sabe lo que es Sidur. Mi esposa, cuando trabajaba, en la Sohnuta Yehudit, se encontró, había un encuentro, que tenía que hacer con, a los estudiantes acá, también, de un grupo no religioso, no voy a decir el nombre, para que no hay que hacer contra él, pero no, algo también no religioso, que iban a encontrar, con un grupo, del mismo grupo juvenil, sionista, de algún lugar de Europa, no me acuerdo de qué país, y el representante de la Europa, dijo para mi mujer, es una vergüenza, como ustedes no saben nada, de su tradición, ok, no somos religiosos, pero, los chicos que llegan acá, no saben nada, nada, cero, así que, no se sabe, porque acá en Israel, lamentablemente, lo que se llama, lo que yo llamo, anticorpos religiosos, hay alergia, a la religión, en muchos lugares, ya se quedó, mucho mejor hoy en día, pero, tal vez por la política, y por todo, hay una, religiofobia, acá en Israel, todo que se aprece, alguien religioso, ah, me va a aproximarme, para el Torah, me va a poner, en el Bet Knes en la sinagoga, para que no salga, más de allá, no sé, lo miran a los religiosos, como son, unos misionarios, peligrosos, que van a, agarrarte por fuerza, y todo, y por eso, acá, mucho antes, y por eso, una crianza que crece, crece en este ambiente, dice el Hazonish, que fue un grande, una sumidad, sumidad más grande, la harabínica, una de las más, aquí en Israel, que, toda crianza que no recibió, una educación religiosa, es como un Tinoxenishba, como una crianza que fue capturada, y por eso, no se puede juzgarlo, como un judío, que, propositalmente, está, abandonando el judaísmo, eso está claro también, se puede hablar con cualquier uno también, todo lo que hacen Teshuvay hoy en día, dicen, mira, la primera cosa que me pasó, cuando empecé a estudiar, es decirme, por qué, por qué, me esconderon, por qué no me trajeron toda esta información, para que yo pueda definirme, lo que quiero hacer, hasta el punto que me sacaron, el Ibervídeo, de lo que yo quiero hacer, yo me recuerdo, cuando era chico todavía, tenía unos 15 años, yo estaba un poco, en un movimiento religioso, y en mi colegio, había una otra persona, que estaba en un movimiento no religioso, y había siempre, en el periódico, que se sacaban del movimiento, cada vez por semana, y en el periódico, él le escribió, que los judíos religiosos, no tienen Ibervídeo, porque crecieron en un ambiente religioso, hacen lo que sus papás hicieron, pero nunca piensan, su camino, por eso no tienen Ibervídeo, y yo lo dije, mira, si yo escribo en un artigo contra, vas a publicar, exactamente con las palabras, yo escribí, sí, no hay problema, somos un movimiento pluralista, todos pueden decir, no hay problema, y yo escribí, que todo el concepto, es exactamente el contrario, una persona, vamos a hablar, que es, vamos a decir, la filosofía no religiosa, o tal vez artista, es no, no creer en Dios, no, 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 pero, hay que aprender, hay un colegio que se estudia, cómo ser no religioso, no, es el mundo, no, 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 las informaciones que necesito para eso, vienen en casa automáticas, yo, así yo crecí, yo crecí en un mundo que estaba todo así también, pero ustedes ven la calle, hoy en día está todo abierto, hay internet y todo, aún personas que están muy cerradas, no se puede más cerrar una persona en murallas hoy en día, por internet, por la calle, por todo, todo conocen todo, todos escuchan todo, todos escuchan pluralidad de ideas también, porque hay, todo está abierto hoy en día en internet también, todos llegan, mismo judíos religiosos ultraortodoxos, ni nishivot cerradas, también llegan a todo, se llega a todo, no necesita un curso para conocer lo que es no religiosidad, pero para conocer religión, necesita mucho estudio, ustedes están acá viendo aquí lo que es estudiar religión, se necesita mucho estudio para conocer no solo la religión, la filosofía, lo que es la religión, lo que es el judaísmo, cuál es la filosofía judaica, se necesita mucho estudio, una persona que estudia religión por muchos años, tiene el Ibervídeo después de poder empezar los dos, pero una persona que creció como usted, yo escribí, o ustedes que no tenían religiones en casa, hacer un poco de tradición, es sinagoga en el sábado, un poco acá, un poco allá, pero no estudiaron nunca, ¿qué quieren Ibervídeo? ¿dónde está el Ibervídeo? yo siento que tengo el Ibervídeo, a mí me siento, está cierto que soy una familia religiosa, tengo tendencia para continuar el camino del papá, si Hasbexeromo, una persona religiosa quiere salir del camino, puede ser difícil y todo, pero, intelectualmente, puedo pensar, puedo imaginar, los caminos pros y contras, y pesar todo, pero un no religioso, usted ve que el tipo no conoce lo que está hablando, está hablando de algo, ¿quién? es como, había una discusión una vez de un piloto de avión, que hizo Teshuvá después, acá en Israel, con un señor religioso, y el piloto empezó a decir, mira, la religión, el judaísmo está mal, y no es una buena religión, y a favor de la esclavitud, y empezó a hablar, y él dijo para él, mira señor, ¿usted es un piloto de avión? sí, si yo voy a empezar a decirte, que el F-15 de usted, no trabaja bien, o dar ideas, para cómo mejorar el motor del avión, ¿qué vas a decirme? te voy a decir, que usted tiene una barba como rabino, y que no te metas en asuntos que no conoces, yo conozco el avión, dijo, ¿y usted estudiaste Torah alguna vez? no, pero escuché, mucho sobre eso, ¿dónde escuchaste? en el periódico, en la televisión, en las noticias, muy bien, hiciste, universidad de judaísmo, por la televisión, bárbaro, ¿qué? entonces, entonces, no habla, no sabes, no sabes lo que está hablando, eso me pasó a mí también, me parece que conté, no me recuerdo ustedes, pero a veces estaba, había un abogado, que llegaba muchas veces, para nuestra casa, no religioso, anti también un poco, pero mucho, mucha buena persona, y llegaba, se paró de su mujer, llegaba en casa, muchas veces con su niña, también con su chico, sentábamos en el Shabbat, lo convidábamos, lo invitábamos para el Shabbat, y hablábamos mucho, empezó discusiones, sobre la religión también, discutíamos, 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 y un determinado momento, yo percibí, que estoy discutiendo, con una persona, que no tiene idea, no sabe nada, y me salió, con un poco de rabia también, mira, ¿cómo? no puedo discutir con usted, usted no sabe nada, no sabes la religión, de qué estamos hablando, estudiaste, abriste una agmara, estudiaste, estás discutiendo, de cosas que no sabes, y terminó así, la discusión, todo, pasó más o menos, un, dos años, el tipo hizo Teshuvah, volvió, hoy en día, mitad del día, acá se estudia Torah, a un abogado, se casó más una vez, con una mujer religiosa, las crianças son educadas, religiosamente también, y hace, hace dos años atrás, me encontré con él, una festividad, conjunto, y él llegó a mí, y me dijo, ¿sabes lo que, más me tocó? que hablamos, todas las discusiones, de lo que, lo que usted me dijiste, es que yo no sé nada, eso me quedó en el corazón, y dijo, el tipo está cierto, yo no sé nada, de religión, no sé, no sé judaísmo, por dónde puedo decir, que el judaísmo no es cierto, yo no lo sé, no estudié, y por eso, de aquel momento, empecé a estudiar, y descubrí cosas, que no sabía, no lo sabía, ¿ok? se puede presentar el judaísmo, de manera terrible, si quieres, puede abrir una página, y leer lo que quieres, comprender lo que quieres, pero como está escrito, picudé, picudé, Hashem, y mecharim, y mezam, y mehered, cuando la Torah es completa, es cuando está, toda junta, no se puede aprender, solo una Gemara, y decir, ah, aprendí, lo que la Torah piensa, sobre mujeres, no, hay que estudiar, todo el Talmud, y todo el Talmud, lo estudié, es contradicciones, acá está escrito, que Yama Kippurim, se va a perdonar, sin pedir perdón, y acá está escrito, con perdón, hay contradicción, bueno, acá estamos hablando, de esta situación, acá estamos, toda la Gemara, todo el Talmud, es explicar contradicciones, y filosóficamente también, acá está escrito, que la mujer, no tiene posición social, en el judaísmo, y acá está escrito, que la mujer, tiene que trabajar, que se pasa entonces, bueno, hay que comprender, hay que estudiar, pero no agarrar una página, o un contexto, o un texto, y decir, mira, esa es la Torah, esa es lo, eso es muy importante, y eso se conecta, con la última idea, que tenemos en Yama Kippur, también, Yama Kippur, festejamos, los recibimientos, de las segundas tabulas, de la ley, con la diferencia, en la primera tabula, y la segunda tabula, la primera tabula, de la ley, era la Torah oral, la Torah escrita, perdón, la segunda tabula, representa, la Torah oral, la Torah escrita, es una Torah más completa, que no deja mucho espacio, para la persona, si, vamos a decir, discutir, o entrar, o poner también sus pensamientos, algo muy claro, que no hay discusiones, la Torah escrita, ya es una Torah, mucho más compleja, ya hay discusiones, ya hay puntos diferentes, de cómo mirar cada cosa, es una Torah, que hay muchas maneras, como mirar, y como la alajada, se queda mucho más, más compleja, y complicada, que hasta tal punto, que cuando Moshe Rabbein, no miró a Arabia Akiva, en el futuro, cuando Dios lo mostró, así dice el Midrash, lo dijo, no comprendo, que está hablando, es algo, mejor, que la Torah, se expandió, por medio de la Torah, escrita, que es la base, la Torah se expandió, de manera como Dios lo ordenó, como nos enseñó, y en la verdad, hay algo en la Torah oral, más elevado, de lo que en la Torah escrita, ¿por qué? porque la Torah oral, nos obliga, estudiar, se esforzar, y tentar entender, cómo Dios pensa, en la de las cuentas, hay muchas cosas en la Torah, que no, no son prácticas, si un boy, atacó a una vaca, yo no tengo boy, no tengo vaca en casa, ¿qué me interesa? Juan, pero, si un boy, atacó a una vaca, ¿lo que es cierto, éticamente, frente a Dios? A pesar de que se puede estudiar, por hoy en día también, para muchas leyes, prácticas hoy en día, pero, aunque no, pero, ¿lo que Dios iba a hacer, en esta situación? ¿Cómo Dios iba a se comportar, aquí, 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 y aquí? Cuanto más, vas a comprender, lo que es cierto, frente a los ojos de Dios, más puede cambiar, tu cerebro, tu mente, para una sintetización, para comprender, cómo pensar como Dios, se puede pensar como Dios, pero, se aproximar, de la forma de pensamiento, de Dios, ese es el objetivo, del estudio de la Torah, se conectar con Dios, el Rambam también escribe, que, el raciocinio de Dios, y Dios, es la misma cosa, al final de las cuentas, no hay diferencia, nosotros, hay nosotros, hay el raciocinio, Dios es todo único, la Torah y Dios, es una sola, así se dice, Torah, Dios y la Torah, es una sola, por eso se llama, la Torah, se llama, la Rahmana, que es la misericordia, la Torah, es misericordiosa, todo junto, es toda una idea sola, cuanto más se estudia, la Torah, y se ve eso, la persona se queda más, delicada, más agradable, más tranquila, empieza a pensar mejor, empieza a tomar cuidado, con pequeñas cosas también, que no lo tomaba cuidado, antes también, frente a lo próximo también, no siempre porque estudió una ley, que lo obliga a hacerlo, sino que la manera como, pensa ahora, se cambia, ¿no? Sienten eso también, una persona que llega a la Inshiva, o en Bajur Inshiva, es más fuerte todavía también, porque cuando llegas a la Inshiva, yo me acuerdo a mí, cuando llegué con los 17 años, en la Inshiva acá en Israel, no sabía estudiar Talmud, estudié un poco, en el colegio, pero no sabía estudiar cierto Talmud, y a mí mismo, me dijo a mí mismo, mira, no puede ser que un judío, no sabe abrir una página de Gemara, y estudiarla, de manera correcta, la Torah, la Gemara, el Rashi, todos los intérpretes más importantes, después de, cuando llegué a la Inshiva, hacía preguntas en el medio de la clase, y el rabino se ría, porque son preguntas, estúpidas, ¿quién está empezando a hacer preguntas? después de un año en la Inshiva, haces una pregunta en la Gemara, mira al lado para el Tosfot, y ves que el Tosfot preguntó la misma pregunta, quiere decir que algo se cambió, usted empezaste a hacer lo que te incomoda ahora, las preguntas que preguntás, son preguntas que están sintonizadas, con las mismas preguntas que los grandes sabios de la Torah, preguntaron también, ¿por qué estás sintonizando? cuanto más un rab estudia la Torah, más está sintonizado, por eso, es tan importante cuando hablamos con un rab, sobre comportamiento del día a día, a veces también, aunque no está escrito en la Torah, pero el rab, cuando preguntamos, por veces, aunque no hay un Shur HaDaruj para eso, tiene una, una mente, de, un ambiente conectada con la ética superior, a la ética de Dios, solo un ejemplo para dar una idea, y con eso termino, yo me recuerdo, cuando hizo Aliyah, saben que quien hace Aliyah, tiene derecho de comprar coches sin impuestos, sin tallas, sin impuestos, y yo quería también comprar un coche también, sin impuestos, se fue para el ministrado y todo, pero antes hay que tener, permisión de dirección, licencia de dirección, bueno, ya hizo Aliyah, fue una vez para Brasil, para visitar a mis papás, hizo una licencia de dirección, y volvió para acá con la licencia, entonces, la señora que, del ministrado, anterior, miró, dijo, mira, hay un problema, de acuerdo con la ley, solo si la licencia, la fecha de licencia, es, anterior, a su Aliyah, puedes recibir los derechos, pero usted existe Aliyah, después existe la licencia, no, no tiene derecho de coche, y yo volví para mi casa, y empecé a pensar, mira, en Brasil se puede hacer todo, más 100 dólares, más 200 dólares, te dan una licencia, con la fecha de la salida de Egipto, si quieres, lamentablemente es así, no, no tengo nada contra Brasil, Brasil es un lugar, especial todo, pero, facto es, que las personas son pobres, necesitan el dinero, y por veces hacen cosas por dinero también, en toda América del Sur, el tercer mundo, ¿qué vamos a hacer? así es, personas muy agradables, pero, si pagas, puede ser todo, entonces, tal vez, si yo puedo otra vez, mira, a mí me enganaron, nadie me dijo, cuando hizo Aliyah, que voy a perder los derechos del coche, entonces, lo enganó a ellos también, ladrón, que roba a ladrón, tienes enanos de perdón, pero antes de lo hacerlo, me fue para mi rabino, vino Rantan Bar Haim, que vive acá en Bais Vagá, para preguntarlo, ¿lo qué hago? Y el rab me dijo algo, una frase, que me se quedó, hasta hoy, fija en mi cabeza, él dijo, mira a Meir, se rió en primer lugar, se ríe muchas veces, él se rió y me dijo así, Meir, escúchame, puede ser, puede ser, que de acuerdo con la Alahá, de la ley, la Torah, limpia, podemos encontrar, tal vez, un camino, para que puedas hacer algo, aquí, una combinación, para poder sacar, la cartera, pero aunque, usted pueda salir, de alguna manera, de la Alahá, todavía, va a ser, un ladrón, y hay algo, una frase muy profunda, como quien diciendo, el Shulchan Aruch, no se queda solo, en el Shulchan Aruch, y lo que es importante, también es, pensar como Dios, por veces, el Shulchan Aruch, es solo la base, que te da, pero si quieres, comportar realmente, con la voluntad de Dios, hay que estudiar, mucha Torah, para saber, que no necesita la Torah, para saber, que no se puede enganar, a nadie, no es el Shulchan Aruch, o sea, aunque el Shulchan Aruch, está bien, sos un ladrón, no te incomoda, ser un ladrón, eso me quedó mucho en la miente, por veces procuramos, también, muchas veces, ah, de acuerdo con el Shulchan Aruch, está bien, entonces, si a la Kadima, vamos adelante, no, hay que pensar, no es el Shulchan Aruch, está bien o no, hay que pensar, es la voluntad de Dios, que es lo halga, o no, y como voy a saber, la voluntad de Dios, estudiando Torah, esa es la felicidad, y hay un Kipur, que es el momento, que recibimos la Torah, escrita, y empezamos a conectar, con los pensamientos de Dios, que es la conexión más íntima, que podemos llegar frente a Dios, que tenemos un Kipur, con perdón para todos, con salud para todos, con refuah shlema para todos, también, entre ellos, Hanadasa Baddava, Ruth Batita Talia, Talia Batista, Magica, y Dvoran Bat, Saraita, ¿Alguien más para refuah shlema? Judit, Katens, que refuah shlema también, que demos, Besat Hashem, un buen año, con felicidades, quien sabe, con la vida, Messianica, Betrat Hashem, que todos los pueblos del mundo, puedan estudiar Torah, si me parece, alguien me escribió esta semana, algo que me hizo emocionado, también me escribió, no soy judía, pero estoy feliz, de poder hacer parte, de la profecía, que los judíos, en el final de los días, van a enseñar a todos Torah, así escribió, y más una vez, no es, es una cuenta de Dios, quien creó la internet, no fue yo, cuando hacemos los shurim, en primer lugar, estoy preocupado con los judíos, obviamente, porque son, los más próximos de mí, pero Dios lo hace, que los no judíos, también puedan escuchar Torah, es la voluntad de Dios, que probablemente, que todos, puedan acompañar, se conectar, es una preparación, para los finales de los días, cuando, como está escrito, que mitzion, te etze Torah, de la tierra de Sion, va a salir la Torah, y ahí, todos van a poder, se aproximar de Dios, con el raciocinio, comportamiento, y también las bendiciones, que vienen junto con la Torah, un buen asillo, ¿verdad?